Muy bien, pasamos al segundo bloque, noticias de culturismo. Jake Cutler, que al patrón no le gusta mucho porque le rompió el corazón, ¿vale? Es un fan despechado, ¿sí? ¿Aceptamos? Completamente, me encanta esa historia porque el patrón era muy fan, pero en persona no cumplió con sus expectativas. Punto importante, las expectativas son responsabilidad tuya. Esto me gustaría hacer un vídeo, ¿eh? Es cierto. Las expectativas que nos formamos en torno a una persona son nuestra responsabilidad. Luego no podemos culpabilizarle de no cubrirlas, ¿verdad? Porque idealizamos y la otra persona al final no tiene la culpa, ¿no? Yo le hubiera entregado mi culo, señor. Y te dice, vamos al back of the day. Venga, va para adelante, ya. Deposita tu siguiente en mí. A mí me gusta mucho Jake Cutler porque creo que ha sido muy inteligente con su carrera. Creo que ha hecho las cosas muy bien y que vive ahora, por ejemplo, muy bien. Creo que es de los que no se ha tenido mucha cabeza con el tema de la salud. Sí, no tuvo... Que tú, por ejemplo, la has llamado un poco como moderado, ¿no? Le era un poco... No. Entrenando no decías que era moderado. No. Un poco flojo. Un poco flojo entendiendo... No, no. Pero no, ocho como el negro. Pero cuatro. Pero no, ocho como el negro. Sí, pero cuatro la vida solucionada y tal. Bueno, pero también Dorian... ¿Tú qué preferirías ser? ¿Otra vez? Yo preferiría ser Jake Cutler. ¿Qué? Yo, Coleman. Coleman, tío. O sea, ponemos esto... Pero es que la vida es muy bonita, tío. ¿Y quién te dice a ti que Coleman no tiene una vida bonita? O sea... Llámame moderado, pero yo... Cuatro Mister Olimpias, la vida solucionada financieramente y buena salud para disfrutarla, tío. Pero tú estás en... ¿Tú has dicho alguna vez que has ganado algo y a los cinco minutos ya...? Yo, Sergio. Pero a lo mejor Coleman, su felicidad es esa de... ¿Tú crees que a día de hoy Coleman tendrá tan presente esos ocho Olimpias que le signifique tanto? No lo sé. Yo no lo sé, pero igual sí. Hay quien dice que Coleman, en una entrevista que yo vi hace poco, le brólo desde el día. Este le suda la polla. Este sigue entrenando. Este le da igual. Este ha hecho lo que tenía que hacer. Es que volvemos a lo mismo, tío. Nos han vendido ya un formato de que la felicidad es así, de que la realización es así. Es como cuando alguien te dice, ya de esto volvemos en otro vídeo, tío. Que hay albañiles que son súper dichosos poniendo ladrillos. Son súper felices. Y hay a lo mejor gente que va en un Ferrari y tiene una depresión de caballos. A ver, está claro que yo estoy proyectando en Coleman mi visión. Exacto. Que yo, por ejemplo, soy una persona que la salud para mí es la base prácticamente de todo. Yo, por mi forma de ser, claro. Yo, por mi forma de ser, yo me siento más identificado con Coleman, tío. Yo, o sea, yo diría, bueno, tío. Vea a sus hijos. Vea a sus hijos. Además, ya... A ver, es que habría que ver lo que significa para él trascender a nivel histórico en ecoturismo. Es claro, si eso significa algo... Es que Coleman es un ser legendario. O sea, no estamos hablando de... Pero siempre tendremos la duda, ¿eh? De que si antes de que pasase eso le pone, ¿no? Como las típicas dos píldoras. Yo creo que lo hubiera hecho. Ser y acabar así. O... Nunca lo sabremos, tío. Yo creo que lo hubiera hecho igual. Sí, tú crees que sí. Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí, hombre, lo hubiera hecho igual. Porque yo creo que... Igual no sabía hacerlo de otra manera. Y como tú has venido al mundo a ser tú, no a vivir como los demás te digan que tienen que vivir o como los demás entienden que se debe de vivir, pues yo creo que ahí está la felicidad. O sea, la felicidad, tío, es muy relativa. Pero de otra forma... No hay una felicidad estanca. Yo creo que hay que entender que... Mira, yo hay una frase, tío, que para mí es un credo, que es la normalidad de la araña es el caos en la mosca. Qué buena. Entonces, al final es eso, tío. O sea, lo que para mí es normal. Ya, pero... Me lo dicto yo. Lo que para ti es normal. Tú y yo antes hemos tenido una conversación antes de empezar el vídeo. Oye, Sergio, tú, por tu forma de empresar, por tu forma de ser, cómo te desenvolvías en tu vida. Pues, tío, yo quiero hacerlo de otra manera. Entonces, es que probablemente la gente... Lo más importante, tío, es cuando llegas a un punto en la vida, yo creo que decir, mira, estoy a gusto conmigo mismo, con mis errores. Y eso implica... Estar a gusto con uno mismo no implica el estar a gusto simplemente con sus éxitos, sino que tus errores y tus fallos en la vida ya no te generen las perezas contigo mismo. Es decir, yo soy la persona que más errores en mi vida he cometido. Llevo una vida de mierda, he cometido movimientos de fallos, he hecho mucho daño a los míos, he apartado a gente súper buena de mi vida. Y eso antes me generaba mucho mal dentro, ¿no? Sí, voy a estar. Y yo, en cambio, estaba llevando una vida bien. Que alguien que me hubiera de fuera diría, joder, pero realmente me he sentido bien cuando... No cuando las cosas me han ido bien, sino cuando he aprendido a llevarme bien con las cosas que me hacían mal. Es un poco lío. Cuando te has perdonado. Cuando me he perdonado. Ni siquiera he perdonado. Cuando lo he trasciéndido y cuando he dicho, mira, no tengo ni que entenderlo. Fue así, así fue. Como fue así. Y estoy aquí, igual no estaban tan torcidos los caminos que tomé. Porque eso yo estoy bien. Entonces, es lo que quiero decir. A veces no hay que cuestionar tanto. Coleman hizo lo que hizo en el momento que lo hizo. Igualmente lo de Coleman nunca lo sabremos porque ese mensaje que él ha dado en redes, tampoco sabemos si es genuino 100%. Quiero decir, es decir, ¿te arrepientes de tal? Y dice, me arrepiento de no haber hecho más repeticiones. Pero nunca sabremos si eso es genuino o eso es de cara a la galería para... Pues para no aceptar que, obviamente... Pero tampoco sabemos si es genuino que Kuller diga, no, yo es que me quedé a gusto con cuatro limpas. Ya. Es que claro. Bueno.